...de concientizarse un poco más del enorme esfuerzo que se hace para atraer nuevos mercados turísticos, como el esfuerzo que se está haciendo para atraer mercado ruso, y que eventualmente esos turistas se sienten, si no acosados, pues sí un poco agredidos, porque el trato no es muy amable. Tenemos uno de los mejores aeropuertos de Latinoamérica, sino que del mundo, en uno de los destinos más bonitos, y esa es la primera cara que damos a los turistas. Entonces, el llamado es a que haya un poco más de amabilidad, mejor calidad del servicio, más rapidez para sacar las maletas, en general todos los servicios conexos al aeropuerto, que dependen de las dependencias federales, necesitan mejorarse de manera integral. Y si queremos seguir trayendo nuevos mercados, pues no solamente va a ser necesario el quitar los temas de visados y la promoción, sino pues esto, mejorar nuestro acceso, que la entrada al aeropuerto sea muy amable. ¿Ya se registraron algunas quejas, Sergio, por parte de los turistas en ese sentido? Yo sé de algunas, aunque no las tengo formalmente registradas, es decir, no las tengo documentadas, pero sí sé que se han quejado de viva voz, no lo han puesto por escrito, pero se han quejado con nuestros representantes, se han quejado en el hotel. O sea, sí nos ha llegado eco de que en el aeropuerto el trato no es muy amable. Y luego, por otro lado, hace unos días también supimos de largas esperas en algunos de los vuelos, por ejemplo, de copa, para sacar las maletas. Sabemos que por seguridad se hacen revisiones, pero el otro día tuvieron los pasajeros una hora sentados ahí y la gente tomando fotos y subiendo estos videos a YouTube, pues no nos ayuda en nada a la promoción. Yo creo que la OVC ha hecho un estupendo trabajo en estos nuevos mercados que estamos explorando y ese trabajo ahora tienen que encontrar eco en una super calidad en el servicio, de parte de todos, pero este llamado es para el aeropuerto.